Amigos, 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 oigan, bienvenidos a otro video más de aquí de su amigo Chumi de Autoshop Pues nos encontramos en una de las calles de la segunda sección del tianguis del automóvil El Tapatío Donde nos vamos a encontrar una gran variedad de vehículos, camionetas, SUV, pick-up Y la verdad que está bastante interesante, así que les voy a hacer unas buenas recomendaciones Hay buenas oportunidades, por ejemplo, esta Tacoma Esta Tacomita, tenemos camionetas SUV Bueno, mejor que te platico, mejor te invito a que veas el video completo, amigos, comenzamos Amigos, amigos, bueno, pues vamos a iniciar este video de camionetas pick-up Esta recomendación de la semana Pues tenemos aquí cuatro opciones que les voy a mostrar a ustedes Y vamos a iniciar precisamente con esta Chevrolet Cheyenne del 2000 Una camioneta que me llamó la atención, que se ve bastante bien Me gustó mucho el tipo de rines que trae Son unos rines un poquito ya más modernos, de la misma marca de Chevrolet Con esa llanta taquetuda, una llanta muy, 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 este, ruda Se ve, véanlo ustedes, el juego de las llantas se ve bastante bien Y bueno, es una de las camionetas que han buscado mucho a través de los años Me llamó la atención, me quedé así como Este detalle de la manija Se ve, se ve diferente, se ve interesante Pues bueno, aquí tenemos, miren A Dragon Boy, ¿se llamaba este mono? ¿Cómo se llamaba? ¿Goku? No sé Yo no fui fanático de eso, pero ahí está Bueno, vamos a hablar, vamos dándole continuidad Vea usted un poquito de su interior Un interior que se ve, pues, medianamente completo Medianamente completo La pintura se ve que le realizaron recientemente un baño de pintura Pero se ve bien Y aquí menciona unos datos que dice que es 2000 Que trae aire acondicionado, automática, eléctrica La factura es la original de agencia El motor 57 y el número de teléfono Ahí lo alcanzo a observar Bueno, y aquí también ya le está apareciendo a usted el precio El precio en pantalla Allá tenemos a un señor Los saludamos Oigan, pues ahí está una Nuestra primera, nuestra primera opción Me gusta ¿Qué opinan? Recuerden que al final de cuentas Ustedes tienen la mejor opinión al respecto Si necesitan saber datos más Pues ustedes hagan una llamada Pregunten cualquier otra información adicional Ahora, ¿quieres otro modelo? ¿Qué te parece? Fue el modelo siguiente Primero de este modelo del 2000 Luego siguió esta El siguiente Los siguientes años Este es un modelo 2003 También trae un rin deportivo bastante interesante Me agrada Me agrada Vean ustedes El rin deportivo que trae esta camioneta Se ve Se ve bien Son rines Creo que son 24 22 Rines 22 Entonces se ve Se ve bonita la camioneta Me agrada Para mi gusto Cualquiera de las dos camionetas Les quitaba el polarizado Ya saben que a mí no me gustan mucho los polarizados Pero bueno No va en cuestión de gusto Se ve bien Aquí dice Esta Silverado del 2003 Trae unos rines Ahí está Sonido Y el número de teléfono 3313 308013 Bueno Pues ahí van Opciones Para todos ustedes Recuerden que al final de cuentas La mejor opinión La tiene usted ¿Qué tal? Estándar Según yo Esta viene en 6 6 cilindritos Si no me equivoco Hágamelo usted saber Ahí está Vamos a ver el motor Si es de 6 o de 8 Que tengo esa duda Tengo duda Tengo duda A ver Hágamelo usted saber Efectivamente Aquí están ya viendo Ustedes su motor Es el motor De 6 6 cilindritos Como les mencionaba Está bien Me agrada Pues bueno Ahí está la segunda opción Que tengo para ustedes Y vamos por la tercera Y cuarta Opción de pick up Ey amigos Acá ando en el cotorreo Y me encontré Unos camaradas Vean nada más Que buen cotorreo traen Cervecita Botana Mijo Y siguiendo las recomendaciones Del compa Chumi Después voy a sacar Un video con ellos De unos camiones Que ellos se dedican A restaurar autobuses De turismo Que está bien interesante Y luego les vamos a pasar algo ¿Ok camarada? Como el tipo Oberjoling Ya oyeron eh Saludos cabrón Ahí estamos Amigos Seguimos con Kiko En esta bonita camioneta Una Frontier Como me gustan Estas camionetas Y yo sé que ustedes también Por eso la estoy grabando Ya vieron aquí A mis camaradas Que me separaron Un ratito a saludar Unos suscriptores Y bueno pues De esto se trata De saludar a las personas Y bueno A ustedes me debo Yo precisamente Frontier LE Modelo 2014 Factura original Estándar Cuatro cilindros El teléfono 3310 92 18 37 Aquí te está apareciendo El precio Ahí está Cualquier otra opción Duda Tú puedes preguntar Esta viene Como mencionaba ahí Que es estándar Ahí está Vea usted Que tal Bonita la camioneta Una muy buena opción Familiar Y el espacio Siempre el espacio En la batea En su caja Pues bastante Bien práctico Aparte trae un tirón Para el remolque Con lo cual te va a dar Una opción De arrastre Para cualquier otra cosa Pues se me hace Se me hace muy factible Pues aquí está Una más Para todos ustedes Ahora vamos a buscar Una Miren en otro video Y las chelas Miren Acá el señor Me andas sacando Las cervezas Y le voy a hacer caso ¿Saben qué? Le voy a hacer caso Vamos a sacar Pues seguimos aquí Con más opciones Para ustedes Y aquí tengo Otra opción más Una toyotita Una tacomita Mijo Que se me hace Bastante bonito Los rines Que le instalaron Un rin deportivo De aluminio Véanlo usted Que bonito se ve Me gusta Y sabe que Las llantas Llantas en muy buen En muy buen estado Están prácticamente Nuevas las llantas Suamente Quiero pensar Que le instalaron El rodado Los rines deportivos Junto con sus llantas nuevas Y eso se me hace bien Se me hace una buena opción Así usted Al menos ya En eso ya no va a batallar Si Esta viene En transmisión automática Automática Cuatro cilindros Si es un año Año 96 Te lo muestro Aquí precisamente Esa la descripción Que puso aquí El dueño El propietario Encargado Transmisión automática Cuatro cilindros Todo pagado Americana Legalizada Título y pedimento El teléfono Allá abajito Se ve 3313 308013 3320 3005 73 Y el precio Aquí te está apareciendo En pantalla Ya sabes Es que al final De cuentas Tú vas a tener La mejor Decisión U opinión Con respecto A todos los autos Esta no cuenta Con tapa De caja Adicional Bueno Trae esta mallita Ahí si me queda Un poquito A deber Pero pues igual Hay muchas opciones Es lo único Que yo le veo En ese sentido Su tapicería Medianamente Está bien Completa Vean ustedes Que tal Pues así es como Están estas camionetitas Camionetas netamente De trabajo Para ustedes Oigan pues yo hasta aquí Voy a dar por terminado Este video Yo espero que les haya gustado No olviden suscribirse Compartir Dejen sus opiniones Y nos vemos En un próximo video Amigos Hasta luego Chau